¿Qué es lo que yo he vivido? Yo sí les he golpeado a mis hijos muchas veces y me duele mucho y reconocerlo mucho más, pero gracias a Dios he aprendido, he cambiado yo como mamá también. Ya he dejado de gritarlos, he dejado de golpearlos y me ha ayudado mucho como madre y como ciudadana también de Tarma he enseñado a otras mamás que no deben golpear a sus hijos. Como me presentaron yo soy actriz, pero antes de actriz soy mamá. Tengo un hijo de 10 años que se llama Enzo, que también lo conocen porque hemos ido a Iquitos a compartir con ustedes. Y la verdad soy una mamá a la que justamente Infant y la campaña de Un abrazo por la infancia tocó mi corazón. Tocó mi corazón porque me hizo ver que como mamá cometo muchos errores. Muchas veces sin querer, porque los papás nunca queremos hacer las cosas a propósito, corregí a mi hijo pues con una mirada así como de la peor telenovela, así de la mala más mala. Y le decía, ¿por qué haces eso? Y el otro, mamá, que no sé qué. Y me di cuenta que sí, que yo también me equivocaba y que muchas veces sí lo hacía sentir mal, que estaba dañando su autoestima. No le pegaba así, que le daba tastas, ni correa, ni nada, pero sí con mi mirada, con mis palabras, con mi dureza. Muchas veces le estaba haciendo daño a Enzo. Y ahí abrí los ojos. Gracias a ustedes, gracias a la campaña. Por eso siempre voy a estar agradecida a ese domingo que estuvimos compartiendo y que me caían las lágrimas de la emoción y de la pena también de darme cuenta de cómo me estaba equivocando. Bueno, a mí personalmente, anteriormente, yo sí le volqué con violencia. O sea, los problemas que uno tiene a veces, yo me los agarraba con los pequeños, cuando no tienen la culpa de nada. Sí, y ahora me doy cuenta que he hecho muy mal, porque ahora que están grandes ya me doy cuenta de todo eso, ¿no? Y me doy cuenta que hay que educarle con amor para cosechar amor de los niños también. Y una educación con cariño y con respeto nos va a hacer seres humanos capaces de dar cariño, respeto y dignidad a nosotros mismos y a los que nos rodeen. Por eso es que un abrazo por la infancia convoca a mirar la educación con ternura, como lo dice su eslogan, a criar con ternura y a corregir sin violencia. A veces no es fácil, ¿ah? Yo soy mamá, yo tengo una hija de 9, Miranda, y una de 19. Y créanme que hay que respirar hondo muchísimas veces, que es el camino más largo, es el repetir 20 millones de veces las cosas, al grado de cansarse uno mismo y aburrirse de repetirlo, pero créanme que vale la pena. Antes de que mis hijos en realidad formen parte de estas organizaciones, yo no era tan paciente, no veía las cosas con ternura, ¿no? Así yo cumplía como madre, pero no era realmente lo que ahora conozco, lo que ahora sí le tengo más valor a sus opiniones, a su participación. Es muy importante en mi hogar que reine la paz, la alegría. Yo tengo cinco hijos, los adoro todos los días. Tenemos que corregir conversando, hablando, tocando puntos en las que ellos también entienden, ¿no? Que hay cositas que tenemos que corregir, pero de la manera más tierna. ¡Gracias!